La casualidad quiso que lo que iba a ser un estudio para hablar estrictamente de la instalación eléctrica en la ciudad de Teruel se convirtiese en algo más, José. Sí, al intentar averiguar dónde vivían los protagonistas de las inversiones fundamentales para poner las centrales hidroeléctricas en Teruel, nos dimos cuenta de que casi todas las casas de estas familias adineradas, o bien en las puertas o bien en la fachada, aparecían además del año de construcción las iniciales de los cabezas de familia. Lo estamos viendo por ejemplo aquí en la casa de los Torán, ¿por qué colocaban sus iniciales en sus casas? Pues algunos expertos en arquitectura lo que nos dicen es que a modo de los emblemas o de los blasones que colocaban antiguamente en las fachadas para que perdurara la nobleza de las familias que las habían construido, pues tomando ideas acerca de lo que pueden ser las iniciales que se ponían en la ropa, de las sábanas, en las toallas, pues igualmente estas familias decidieron poner en las puertas. En este caso tenemos las iniciales de José Torán, la J y la T. Y en la calle Amarguna nos encontramos con esta imponente puerta que desde luego te giras a mirarla y de nuevo con dos iniciales. Sí, este edificio era de la familia Asensio y las iniciales son la J y la A por Joaquín Asensio. ¿Quién era Joaquín Asensio? Joaquín Asensio fue el padre de una familia que fue muy numerosa y se fueron dividiendo varios hermanos. Todos ellos, inicialmente, sus antepasados, tuvieron un gran comercio de ultramarinos en lo que es el óvalo. Aunque la mayoría de los edificios en los que observamos las iniciales son aproximadamente de 15 años antes del 1900 o 15 años después, coincide con la época modernista, pero muchos edificios no lo son. Simplemente fue una moda que les gustaba. Dentro de las viviendas de la familia Asensio encontramos también una cosa interesante. Y es que en este edificio Joaquín Asensio compartió las iniciales con su esposa, Andrea Andrés. Porque esto era habitual, que solo se pusieran las iniciales del cabeza de familia. Efectivamente, normalmente eran las del hombre. Entonces, en este caso, vemos que comparten espacio dos As entrelazadas, esta otra que sería con cabo convexa y esta otra A que está en su interior. En la puerta de esta residencia del Sagrado Corazón de Jesús también tenemos que fijar nuestra atención, pero ¿por qué motivo? En este caso, la persona que financió este edificio fue Sor Francisca Garzaran Torán. Ella no quiso seguramente poner las iniciales, sino algo que le recordará a su congregación salesiana. Entonces, tenemos las iniciales MA, que con toda probabilidad lo que significan es María Auxiliadora. ¿Encontramos más emblemas de la familia Garzaran en la ciudad de Teruel? Sí, por ejemplo, en la capilla del Carmen, en la salida de Zaragoza, encontramos las iniciales puestas una vez que Perfecta López, la esposa de Constantino Garzaran, que había fallecido, restauró la capilla y entonces pusieron las iniciales de los primeros apellidos de los dos. Encontraríamos ahí entonces la G y la L. Efectivamente, de Garzaran y de López. Hoy nos hemos quedado, José, a las puertas de estos maravillosos edificios, que lo merecía, pero ¿qué te parece si echamos un vistazo dentro? Bueno, perfectamente. Y en otros reportajes contamos qué es lo que hay. Vale, vamos.